Música ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa AeroMundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Ángel Locuart, un experto en el tema barril del petróleo, ex ministro de Industria y Comercio, ex ministro de los Fondos Europeos, ex miembro de la Junta Monetaria, ex embajador dominicano ante Colombia, un hombre público, un académico que trabaja por el fortalecimiento democrático en la República Dominicana. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el ingeniero Ramón Alburquerque, ex presidente del Senado de la República varias veces, ex ministro técnico de la Presidencia y un miembro del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno y un líder de oposición que trabaja permanentemente por el cambio político. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa AeroMundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. ¿Cuántas razones tenemos? ¿Cuántas razones tenemos los 10 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores? Tu madre dominicana, tu madre soltera, tu jefe de familia, tu joven, tu joven profesional, obrero, dominicanos y dominicanas de todos los colores, ¿cuántas razones tenemos para rechazar al peledeísmo gobernante de Danilo Medina Sánchez que busca reelección en tiempos de cambio político? ¿Cuántas razones tenemos como familia dominicana para rechazar el continuismo del Partido de la Liberación Dominicana y cuatro años más para el presidente candidato Danilo Medina Sánchez cuando no trabajan para los 10 millones de dominicanas y dominicanos si no trabajan para sólo satisfacer el poder del peledeísmo gobernante? y nos explicamos, familia dominicana, tienes tu razón cuando rechaza a Danilo Medina Sánchez y al PLD por no bajar los precios de los combustibles, de los derivados, del petróleo lo bajó 11 pesos, 7, 6, 5 y 1 pesos a todos los combustibles, a los derivados del petróleo pero eso no va en proporción, como ha disminuido a 38.52 dólares el barril del petróleo que en los Estados Unidos un galón de gasolina en pesos dominicanos está en 65 pesos con 35 centavos y mire como no lo tiene Danilo y no quiere bajarlo, le bajó 11 pesos una miseria, es decir, no respeta el sufrimiento que durante más de 10 años, 15 años tiene el peledeísmo y el barril del petróleo no lo han aumentado, no han aumentado la tarifa de energía eléctrica no aumentan y no ponen impuestos a todos los combustibles y cuando baja el barril se ha producido una caída estrepitosa del barril del petróleo el pueblo dominicano no tiene derecho de disfrutar ni siquiera eso porque el gobierno, el presidente candidato Danilo Medina Sánchez lo impide asimismo impide la administración peledeísta de 15 años bajarnos la tarifa de energía eléctrica que ustedes saben que este mes que pasó y este mes ahora no la suben y se la suben a todo la familia dominicana no importa su clase social la irrespetan a pesar de que el combustible, la materia prima está en el suelo ¿por qué lo hace el peledeísmo gobernante? porque así como no creó una fábrica de impuestos una fábrica de endeudamiento también tiene una fábrica de irrespeto para ti pueblo dominicano que el 15 de mayo del año que viene tenemos que decirle basta ya de continuismo que lo que va es el cambio político no lo dice Guillermo Gómez no lo dice un comunicador entregado al servicio del fortalecimiento democrático de este país lo tiene que decir tu familia dominicana no es posible que tengamos un desgobierno peledeísta que no nos baje con justeza los precios de los derivados del petróleo que no nos baje la tarifa de energía eléctrica que eso influye en lo que debería haberse producido una reducción del transporte de carga de pasajeros pero tampoco la incapacidad trasatlántica de la administración del presidente Danilo Medina Sánchez es tan grande que tampoco bajan los pasajes aéreos que no los subieron porque el petróleo el barril del petróleo andaba por 140 dólares el barril y nos subieron escandalosamente la tarifa aérea es decir somos uno de los pocos países del mundo con la mayor tarifa aérea los boletos más caros del mundo y el peledismo gobernante que quiere continuar ni siquiera eso hace en favor de tantas familias dominicanas pero cuál es otra de su incapacidad trasatlántica que tú lo comprueba madre dominicana padre dominicano hijos familias todos lo comprobamos lo comprobamos no tenemos paz ni tranquilidad en nuestros hogares porque el peledismo de danilo medina sánchez tiene 15 años y no encuentra cómo devolvernos a todos si a todos los de todos los colores la seguridad ciudadana nos matan nos violan nos destruyen la ley los delincuentes nos matan los militares y los policías también los desafían y no pasa nada danilo ordenó un mayor patrullaje tenemos el 9-11 y nos siguen asaltando y matando hasta en presencia de la autoridad o la autoridad que nos tiene que cuidar también nos mata como le pasó a Francesca Lugo asesinada por policías que debieron haberla cuidado como ciudadana de la república como nos debe ocurrir a todos nosotros que nos cuiden que nos den paz y tranquilidad y la delincuencia también se viste de policía y de militares y la droga nunca antes ha habido tanta droga en la república dominicana como en estos 15 años y tantas autoridades militares y policías y también funcionarios comprometidos con la droga por dinero y no pasa nada un narcotráfico que ha hecho de todo pueblo dominicano familia dominicana pero solamente es eso no el joven que busca un empleo que se graduó en la universidad no consigue empleo y no consigue empleo porque este gobierno es una fábrica de crear desempleados no estimula el empleo en la república dominicana para motivar a los empresarios locales y extranjeros a que aumenten sus inversiones para producir más empleo para todos en tiempo en que el peledeísmo gobernante de ayer y de hoy le garantiza la corrupción sin sanción a los miembros del comité político y del comité central que muchos de ellos se han hecho multimillonarios con el saqueo del patrimonio de la nación desde la función pública en el 1996 eran pobres no pagaban impuestos no tenían que impuesto pagar porque no tenían dinero y ahora nos enrostran sus millones y también ahora nos enrostran tú sabes que familia dominicana han redoblado su seguridad con los militares que pagamos con los policías que pagamos para que la delincuencia no le llegue a ellos pero que si te llegue a ti me llegue a mí llegue a los pobres a la clase media y a los ricos no le llega porque ahora también pagan sus servicios a los jefes militares y policiales para que le tengan grandes escortas como a los bancos cantidades de hombres y no pasa nada es decir el gobierno del partido de la liberación dominicana trabaja para ellos trabaja para los ricos si para los ricos y no trabaja para esa clase media para los pobres que recibimos el impacto de una delincuencia por la incapacidad de un gobierno malo que busca reelección por eso aquí en Aeromundo familia dominicana te pedimos que ese 15 de mayo que se acerca ese gran compromiso de todos que con los votos en democracia y en libertad podemos sacar estos gobiernos malos estos gobiernos que quieren reelegirse estos gobiernos que quieren continuismo que quieren mantener la concentración de todos los poderes en sus manos para crear un liderazgo único un partido único ustedes recuerdan lo que tienen edad un partido dominicano que hubo que destruir cuando se ajustició al dictador Rafael Leonidas Trujillo es decir no podemos volver a retroceso a la dictadura en libertad y en democracia hay que repudiarlo y el 15 de mayo tenemos la oportunidad con el candidato ético moral y honesto que es Luisa Binader ese candidato presidencial del partido revolucionario moderno del partido dominicano por el cambio del partido humanista dominicano de la convergencia y de un frente opositor que se acerca que unidos todos vamos a sacar a desalojar del poder político a Danilo Medina Sánchez como presidente y candidato del PLD para que para que cada cuatro años venga un presidente diferente no más de lo mismo no es posible más de lo mismo para no continuar viendo esta arrogancia y esta prepotencia de un peledeísmo que no se ocupa de buscarle bienestar a la mayoría del pueblo dominicano y por eso tenemos que garantizar con nuestro voto el cambio político hay que hacer conciencia familia dominicana no se puede vender el voto no nos podemos dejar comprar por este peledeísmo que está controlando todos los medios y ahora ustedes saben que quieren avasallar al líder opositor Luis Abinader que no tenga recursos para su campaña le cierran el paso con mucha gente para que no le den recursos o no lo apoyen porque se pone bravo el peledeísmo gobernante que se quiere quedar en el poder tenemos que decirle con nuestro voto con la responsabilidad cívica el 15 de mayo que no pasarán y que el cambio es la solución a los graves problemas económicos y políticos y sociales esas políticas públicas criminales económicas de Danilo es decir del peledeísmo de ayer y de hoy patrocinemos a ese joven que sabe lo que hay que hacer para gobernar bien la nación a ese economista a Luis Abinader el candidato del cambio ponderemos esa fórmula que ayuda a la familia dominicana a tener paz y tranquilidad y también fortalece cada cuatro años a la democracia dominicana reflexiona tú y nosotros familia dominicana en tiempo en que no hay que tenerle temor al poder político para decirle que no lo apoyamos que no lo queremos que no queremos que continúe en el poder político por lo malo que son como gobierno y por lo malísimo que es la reelección en tiempo que el que nos enseñó a rechazarla hoy busca reelección violentando hasta su palabra y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que será el doctor Ángel López analizando el problema barril del petróleo y su impacto en la economía El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra primera sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el doctor Ángel López es ministro de industria y comercio es ministro de los fondos europeos ex miembro de la junta monetaria embajador dominicano en Colombia economista escritor poeta un hombre público don Ángel López nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría que usted nos analizara lo que ha significado para la economía dominicana el barril del petróleo es decir sus incrementos en los últimos 10 años en una década la última década y sus efectos en la reducción de los precios del barril del petróleo en tiempo en que el peledeísmo gobernante de Danilo Medina Sánchez no lo rebaja a la par de como ha venido bajando el barril del petróleo en el mundo ¿qué podría usted decirme? Guillermo podría decirte que el barril del petróleo ahora ha retornado a los niveles que tenía en el año 2004 es más un poco menos del precio que tenía en el año 2004 cuando era 42 dólares ahora el miércoles pasado cerró a 38 dólares con 57 centavos un precio que es menor que el precio de cuando hizo escalada hace más de 10 años en el curso de esos 10 años el impacto en los precios de todo del costo del petróleo ha sido brutal fue brutal en el impacto de la deuda porque no es solo la factura que se pagó sino que el gobierno cogió prestado a Venezuela más de 4 mil millones de dólares que compró con una emisión de deuda recientemente a principios de este año ahora el impacto traducido por ese incremento en los precios del barril de petróleo en la canasta familiar en la energía eléctrica en el pollo en la producción del arroz en los alquileres en la energía eléctrica en los medicamentos fue brutal y fue brutal por dos motivos primer motivo porque realmente se incrementó el precio en esos 10 años segundo motivo porque se llenó de impuestos a los combustibles los combustibles empezaron teniendo impuestos de 5 pesos Guillermo 5 pesos era lo que pagaba el gasoil y ahora paga más de 42 18 pesos era lo que pagaba la gasolina y ahora paga 90 y pico de impuestos entonces por un lado el incremento en los precios del barril y por otro lado los impuestos incrementaron extraordinariamente el precio de los combustibles y eso afectó terriblemente a la familia pero hay en esos 10 años otro elemento que no se analiza nunca que es un crimen Guillermo ese otro elemento es que a la par que iban creciendo los impuestos de manera alocada porque no es solo la ley 112 es que también hubo otra ley la ley del selectivo en el 2006 entonces crecieron los impuestos pero se creó una clase especial que no pagaba impuestos por los combustibles nosotros importamos 1250 millones de barriles al año de esos por ejemplo 306 millones de barriles son de gasoil y de esos 306 millones de barriles de gasoil Guillermo tú sabes cuántos barriles pagan impuestos 180 millones de barriles hay 126 millones de barriles que no pagan impuestos porque el gobierno se los exonera a sus amigos hay en la ley una serie de empresas por ejemplo las empresas que generan a esas empresas se les exonera el combustible para que puedan competir con las EDES y con las generadoras si alguien va a desconectarse del sistema y va en consecuencia a generar su energía es evidente que para un trato igualitario no paga impuestos pero esa brecha de la ley ha sido utilizada por el gobierno para meter 250 empresas donde nada más había 18 y muchas de esas empresas están recibiendo combustible exonerado a nivel de como te dije antes 126 millones de barriles y no pagan impuestos en consecuencia el que recibe gasoil exonerado va y mucho de ese gasoil lo vende en las estaciones de gasolina compitiendo con el gasolinero que paga sus impuestos y hay desviaciones terribles una vez Fenatrado le hizo una huelga a la empresa esta brasileña famosa a Odebrecht en las terrenas porque el combustible que le exoneraban aparecía en las bombas y aparecían otros camiones que competían con los camioneros nuestros que pagaban sus impuestos eso pasa en todas las concesiones que hay aquí otorgadas a empresas extranjeras y pasa en empresas en muchas empresas que no generan que reciben el combustible y lo venden Puerto Plata hay una que hace 7 años que está pagada y vende el combustible en consecuencia una de las primeras cosas que ha debido hacer el gobierno es revisar las exoneraciones mira mediante el decreto 162.11 se suspendieron todas las exoneraciones a los fines de revisar las exoneraciones de cara a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario pero mira Guillermo extrañamente no aparece la industria y comercio en ese decreto 162.11 hoy todavía quien debía ser revisada primero es industria y comercio que ha concedido esas exoneraciones tú sabes cuánto decía el gobierno en ese año en el 2011 que representaban las exoneraciones el gasto fiscal 108 mil millones en el 2011 sin el robo por Barahona que llegan y no pasa por aduanas sin eso solo el combustible entonces era 11.403 millones imagínate Guillermo los cálculos hoy sitúan el gasto fiscal por exoneración en más de 18 mil millones que es a donde debe apuntar el gobierno para poder bajar sustancialmente el precio y no como hizo en esta semana que hizo una rebaja casi simbólica y que no representa el movimiento del mercado doctor Ángel Locuart precisamente en esta semana la administración del presidente y candidato del PLD Danilo Medina Sánchez ha bajado los combustibles como nunca lo había hecho más de 11 pesos las gasolinas 7, 6, 5, 4 y un peso los diferentes combustibles sin embargo eso no se refleja a como ha bajado el barril del petróleo parecería que la administración de Danilo Medina Sánchez no quiere que el pueblo dominicano pueda beneficiarse de un barril del petróleo barato de los derivados del petróleo barato en tiempo en que la familia dominicana el dinero no le da el que gana un empleo y tiene tantos problemas económicos que diría usted Guillermo las rebajas de esta semana nos reflejan al mercado el mercado se ha reducido cuando tú piensas no hay que ser economista cuando tú piensas que llegó a costar 107 dólares y que ahora cuesta 38 dólares te da que cuesta menos de la mitad mucho menos de la mitad ¿cuánto cuesta hoy un galón de gasolina en Estados Unidos? 65 pesos pesos dominicanos pesos dominicanos estamos hablando que 65 pesos un dólar y pico 65 pesos aquí cuánto costaba la semana anterior 215 cuánto cuesta ahora menos 11 pesos es decir todavía aquí la gasolina cuesta más de dos veces y media lo que cuesta en el resto de los países del área en consecuencia te vuelvo a la explicación anterior Guillermo ¿por qué no bajan? no bajan porque le han pegado impuestos a los combustibles que representan 36 mil millones de pesos en el presupuesto del gobierno es decir el gobierno se está subsidiando en base al dinero que le saca del bolsillo a la gente para cubrir impuestos del combustible pero ¿por qué? es la razón Guillermo si ¿por qué el gobierno le saca 36 mil millones de pesos al usuario simple al ciudadano común? porque no quiere sacarle 18 mil millones a aquellos que están utilizando el combustible exonerado que debían pagar impuestos si se hiciera una revisión completa que es lo que el presidente Danilo Medina debía ordenar al ministro de industria y comercio las gasolinas deberían bajar aún con los impuestos que el gobierno ha establecido que son altísimos cuando menos 50 pesos cuando menos 50 pesos pero estamos hablando de una administración peledeísta de 15 años más de 10 años con esos privilegios y exonerándole a instituciones y personas lo que el pueblo no se beneficia hoy ni siquiera con la reducción del barril del petróleo eso es un crimen ¿qué piensa usted? el país vive un estado de privilegios porque se ha privatizado en favor de un grupo eso ha ocurrido en los últimos 10 años la ley de hidrocarburos del año 2000 el PLD con esa ley empieza en el 2004 y empiezan a hacer concesiones Guillermo aquí había tres distribuidoras esas tres distribuidoras cuando aperturé el mercado esas tres distribuidoras pasaron a ser distribuidoras de gasolina de combustible etcétera dominicanas es que ahora hay como 40 porque a los peledistas a todos le han dado una licencia para eso y eso te pasa con las distribuidoras de GLP eso te pasa para todo aquí había te dije antes 18 entidades que tenían combustible exonerado por la naturaleza de su operación es que ahora hay 250 y hay algunas que lo único que son una franquicia para la exoneración es que el país se ha constituido en un coto privado del comité político del PLD para concederse todos los negocios de la república a costa de la república misma si tú te sientas a analizar Guillermo el estado de pago del ministerio de hacienda que debería controlar eso porque si bien el ministerio de industria y comercio lo concede quien lo controla fiscalmente es el ministerio de hacienda mediante un mecanismo que está establecido en el reglamento reglamento del que me debo recordar porque lo escribí yo en consecuencia esa ese control de los dos ministerios no se da pero cuando tú te sientas a ver los pagos del ministerio de hacienda vez que aquí sargent mall o de brex andrade y gutier se llevan casi todos 60% de los pagos que hace el estado aquí nadie cobra si no son ese grupo de empresas privilegiadas que tienen conexiones con el gobierno tú no cobras una deuda si tú ganas una escuela el ministerio de educación no te paga la tuya no se hace si no te la cambian es que hemos perdido el principio de igualdad de los ciudadanos de igualdad de competencia de las empresas aquí nadie gana una licitación si no tiene un socio del PLD aquí si tú no pones un socio del PLD al que le transfieran una parte de la comisión del importe de la suma que sea contratada no hay manera ni de que te lo ganes y si te lo ganas te lo quitan o de que te paguen después que te lo ganas es que el país está viviendo un momento sumamente difícil en ese sentido entonces merecemos un cambio político el pueblo dominicano que hoy no se beneficia de la reducción del barril del petróleo porque el PLD gobernante lo decide así tiene que a través de los votos tener una expresión de cambio porque estos privilegios no deberían continuar ¿qué piensa usted? Guillermo yo tuve la oportunidad Dios me dio la oportunidad de estudiar un poco ciencias políticas y llegué en esos tiempos en Salamanca a algunas conclusiones que no siempre es fácil compartirlas en la brevedad de un programa hay Guillermo partidos que llegan a tomar en un país el control de todo y al tener el control de todo actúan sin reglas actúan por encima de las reglas y sin controles democráticos y se apersonan a las elecciones en esa tesitura y las ganan barren a veces a veces pero pronto los países se desordenan se cansan se lanzan a las calles y los gobiernos que eran muy populares en semanas en meses se vuelven impopulares y la gente sale a pedir que se vayan mira yo no puedo olvidar en el año de 1992 yo asistí a la cumbre de Río y un individuo elegante un hombre bello inteligente lleno de poder llegaba a los salones saludaba a todo el mundo desde el Olimpo era color de melo tuve la oportunidad de conocerlo presidente de Brasil dos meses después lo habían destituido con la simpatía de Lula el presidente más popular de Brasil del siglo pasado llegó Dilma Rousse y hasta hace unos meses era una presidenta popular se le ha distorsionado la economía como puede ocurrir aquí porque la economía aquí está dando señales amarillas hace tiempo y ya esas señales son rojas y hoy tiene 7% de aprobación y el Congreso está estudiando destituirla el caso más reciente ahora es Guatemala en Guatemala el control que tenía el presidente Pérez lo llevó a poner hasta a su hijo de alcalde hace dos días a su hijo le quitaron el fuero para procesarlo una corte de Guatemala y el viernes pasado en las calles de Guatemala el pueblo se lanzó y convirtió la plaza pública en la plaza azul pidiendo la destitución del presidente Otto Pérez que está conociendo el Congreso a quien más le convendría garantizar una competencia equilibrada es al presidente Danilo Medina no hay condiciones para competir en la República Dominicana en la democracia se compite en igualdad tú no puedes pretender que te aplaudan si tú subes al ring a pelear con un oponente al que tú le has amarrado las manos a la espalda porque la gente lo resiente y la gente está resentida terriblemente con el PLD harta del PLD y no estaba así no sentía así por el presidente Danilo Medina de hecho tú y yo en este mismo programa muchas veces felicitamos al presidente Danilo Medina por su comportamiento y por determinadas posturas sin embargo ha pasado el tiempo y el presidente no ha puesto a control su gobierno los ministros siguen haciendo lo que le da la gana el 30 ya es poco en algunos casos para exigir para ejecutar los actos administrativos en consecuencia como el país perdió los controles democráticos que representan la justicia la justicia electoral la justicia constitucional la justicia administrativa como ya no hay una cámara de cuentas independiente como la Contraloría General de la República depende del poder ejecutivo el individuo que debe controlar a todos es el presidente o como se destutanaron en Sibaeño todos los órganos de control el único órgano de control es el presidente ahora cuando no hay control es el presidente mira hay un ejemplo que la gente no analiza pero siente y dice en cada espacio de televisión en la calle y en la esquina el país vive un momento terrible de inseguridad y la gente apunta a la inseguridad como un fallo terrible del gobierno ¿por qué? porque los mecanismos de seguridad no existen todos están bajo control del gobierno los mecanismos de seguridad ya no están en la justicia en la procuraduría depende del gobierno la policía que no hace nada y que es fruto de la mayoría de los atracos depende del gobierno entonces el gobierno tiene este tres años tampoco le puede echar la culpa al otro aunque el otro también lo es porque eso no pasaba con Balaguer eso no pasó con Hipólito en consecuencia la inseguridad es una fábrica del gobierno y la gente comienza a reclamarle la inseguridad al presidente el presidente ahora tiene la oportunidad no de cambiar el jefe de la policía no porque cambiar el jefe de la policía y no hacer nada es lo mismo no es darle a la ciudadanía tranquilidad porque hay Guillermo delitos en todas las sociedades del mundo en unos más y en otros menos pero hay delitos que hay sociedades como la dominicana que no admiten la sociedad dominicana puede admitir porque es normal de toda sociedad un crimen no es que el crimen sea bueno es que el crimen ocurre ahora aquí no se toleran las violaciones aquí no se toleran los asaltos en las casas aquí no se tolera que una niña joven que está saliendo de trabajar con su novio que estaban haciendo lo correcto lo que el país quiere sea asaltada por un policía y que al día siguiente un policía asalta también a un taxista y que al día siguiente hay policía en la otra ven acá y los policías no son los que nos protegen por Dios ahora cuando le digan a uno ahí viene la policía todo el mundo va a salir corriendo hace unos días yo estoy entrando en mi casa y abro el portal y se paró una patrulla y yo estaba más asustado por la patrulla que se paró que por los ladrones que pululan porque yo no sabía si eran policías buenos o malos no 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 es que no debe haber policías malos es que los policías son como los sacerdotes los policías tienen una misión y no pueden traicionar esa misión y la policía dominicana ha traicionado la misión de dar seguridad a la gente entonces corrupción sin sanción ahora esa corrupción generalizada también en la policía también en las fuerzas armadas pero no son las mayorías son casos aislados los delincuentes militares y policías mal pagados pero y esa otra corrupción Odebrecht Andrade Gutiérrez investigada en numerosos países Panamá Colombia con República Dominicana con Ecuador con Perú con Italia con Portugal y muchos otros de que la investigan en esos países de que sobornaron a funcionarios de esos países para conseguir licitaciones y contratos ¿cuántos años tiene Odebrecht y Andrade Gutiérrez aquí? y ahora en el ministerio del ministerio público de Brasil el procurador Rodrigo Yannot dice que los representantes de Odebrecht y de Andrade Gutiérrez que están en la República Dominicana fueron los que entregaron los sobornos a funcionarios dominicanos ¿qué dice usted? Guillermo la policía ha sido desacreditada no quiere decir que todos los policías son malos hay policías mal pagados que siguen siendo honestos igual en las fuerzas armadas hay oficiales decentes mal pagados que siguen siendo decentes pero no olvides que es que cada vez que hay un lío de drogas hay militares ya casi no es un delito de civiles casi es un delito de militares pero creo que hay en nuestras fuerzas armadas gente muy buena gente noble aunque esté mal pagada en cuanto a lo que tú me refieres de la corrupción investigada a estas empresas Odebrecht Andrade y Gutiérrez Petrobras en otros lugares del mundo no en otros lugares del mundo es en Colombia es en Panamá es en Ecuador es en Guatemala es en Estados Unidos es que le han congelado los fondos en Suiza y el gobierno dominicano le pagó tres mil doce millones solamente a Andrade y a Odebrecht y a Odebrecht por dos obras sin incluir lo de la presa eso fue el mes pasado sí y sin incluir lo de las plantas de carbón hay que ver lo que ha ocurrido en las plantas de carbón lo que es inconcebible no es sólo el hecho de que le estén pagando en detrimento de otros acreedores dominicanos lo que es inconcebible es que seamos el único país del mundo que todavía no los investiga y que habiendo salido un reporte que involucra a ministros dominicanos y al ángel del maletín en el congreso no haya una investigación eso es inconcebible yo soy abogado Guillermo yo no puedo condenar ni siquiera a una delincuente como Andrade y Gutiérrez y Odebrecht antes de oírla no puedo mi conciencia no me lo permite ellos tienen derecho a defenderla pero es inconcebible que no la hayan investigado yo no estoy pidiendo que digamos que las operaciones de aquí aunque haya aparecido un informe que dice que pagaron aquí yo no estoy diciendo que lo condenemos hay que oírlos primero pero por Dios investiguenlos por lo menos investiguenlos para que o queden limpios o sean como en otros países procesados pero el gobierno no lo hace ¿por qué? bueno pues porque todos los que son mencionados son miembros del gobierno doctor Ángel Locuer con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero tiene usted la oportunidad de despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una breve sortación pedirle al presidente de la república que tome que tome en sus manos de manera directa el tema de la inseguridad es que no podemos salir de la casa porque no sabemos si nuestras mujeres nuestros hijos y nuestras madres están protegidos por la policía o no es que es un tema que ya no aguanta más tampoco aguanta más Guillermo el tema de los haitianos porque hay temas que cuando se extienden en el tiempo la solución siempre es más costosa el presidente tiene que intervenir para que la ley de migración se cumpla no darle más largas ya y por Dios el jefe de la policía tiene preso el jefe de la policía está investigando al hermano de la mujer violada en Atillo Guillermo aquí es al revés a los hermanos la familia de la violada es a los que tienen preso la policía en Atillo es que aquí perdimos la perspectiva de las cosas y el presidente tiene que tomar eso o electoralmente aunque hoy parezca que no puede ser muy costoso para el presidente doctor Ángel Lockwater apreciamos muchísimo esta conversación que la hacemos frecuente aquí en Aeromundo porque entendemos que usted tiene dominio de temas como el caso de los combustibles como el tema constitucional el tema administrativo y muchos temas políticos porque no hacer frecuente su presencia en Aeromundo para aportarle al fortalecimiento de la democracia y de la libertad como usted lo hace le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el doctor Ángel Lockwater un destacado hombre público que trabaja día a día por el fortalecimiento democrático de la República Dominicana y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el ingeniero Ramón Alburquerque expresidente del Senado de la República y también miembro del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno y un líder opositor que trabaja permanentemente para devolverle al pueblo dominicano con un cambio político un presidente diferente cada cuatro años El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Ramón Alburquerque varias veces presidente del Senado de la República ex ministro técnico de la presidencia y un líder opositor miembro del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno Ingeniero Ramón Alburquerque nos sentimos muy complacidos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo en un momento de tanto sufrimiento de nuestra familia dominicana en primer lugar nos gustaría que usted no analizara el panorama político de la nación en tiempo de sufrimiento de la gran mayoría del pueblo dominicano no solamente sufrimiento económico sufrimiento social inseguridad y otros ¿qué podría usted decirme? Don Guillermo muchas gracias por esa pregunta estamos recorriendo Santiago y la gente después de juramentar el comando de campaña de Luis Sabinader se hizo una caravana y la gente desde sus hogares nos gritaba quítenos este gobierno de encima no podemos salir a la calle no hay servicio de salud el desempleo en peor aunque ellos digan otra cosa nos decían no podemos salir a la calle ni de noche ni de día antes se salía de día pero ahora usted no puede usar ni siquiera un celular que valga la pena ni una joya ni nada y entonces el sicariato que es una invención en estos gobiernos la situación de los combustibles y en medio de esto la arrogancia el abuso de unos funcionarios que el que menos tiene tiene 15 años y dice la gente la gente en muchas esquinas nos voceaban nos vociferaban nos gritaban pero es que aquí no hay hombre es que aquí no aparece quien le diga la verdad y entonces nosotros reflexionábamos yo que tengo calidad moral para hablar contra las elecciones porque me opuse a ella dentro de mi propio partido fui el que encabezó la oposición a que el presidente Hipólito Mejía nuestro amigo se religiera ¿por qué? porque y a tres años de gobierno un presidente que amigo mío fui mi alumno yo fui su profesor pero no puedo yo cambiar la realidad por esa amistad tengo que decir lo que se está pasando en este país usted cree que merece un presidente que no ha hecho que el funcionario tenga Rolls Royce que se presentan estrujándole ante la pobreza y la impotencia de la gente el dinero que se han procurado por no decir robado pero ya es posible que en este país haya una reelección cuando ninguno de los indicadores económicos ni de los indicadores sociales ha cambiado positivamente no es posible esto y entonces uno se pregunta ¿qué han hecho de la justicia? la justicia aquí la gente espera tampoco de la justicia que se ríe de ella porque el tribunal superior electoral es un comité político partidista la propia junta central electoral pero la suprema corte de justicia es una fábrica de adefesios de violaciones de derechos y entonces de corrupción también uno se pregunta pero ¿y será posible que esas 400 páginas que preparó Domínguez Brito contra Feli Bautista el senador de San Juan ahora eso sea olvidada porque apoyó la reelección entonces la reelección es fuente de todas cosas y también será posible que un partido político cuyo presidente le han sometido varios expedientes acusándolo de corrupción de actos de corrupción pero son engavetados porque entonces hay una impunidad estructurada que ha sustituido la institucionalidad del país yo me pregunto y se creerá que el mundo no ve eso que el embajador de Estados Unidos no ve eso que el embajador de Gran Bretaña no ve eso que el embajador de Francia no ve eso creerán que los embajadores de países mucha de esa gente con experiencia política y verdaderos observadores envían informes diciéndole a su país que aquí un solo partido ha tomado las instituciones y ya es casi por la fuerza porque es a fuerza de derrochar el presupuesto los impuestos que usted paga los impuestos que pago yo los que pagan todos los dominicanos los usan para aplastarnos entonces yo me pregunto y será posible que eso continúe será posible que se crea que eso está bien y encima de eso aquí este gobierno no puede gobernar si no coge cuatro o cinco mil millones de dólares prestados todos los años ¿por qué? porque en el 2007 cambiaron la ley orgánica de la contabilidad pública y entonces antes todos los gobiernos hasta el 2007 en ningún presupuesto los presupuestos no podían ser equilibrados lo que ingresaría por impuesto eso se podía gastar y lo otro eran préstamos atados a un proyecto destinado a un proyecto que daba el BID que daba el Banco Mundial o préstamos bilaterales pero ahora no ahora esto es un colmado esto es un colmado que le coge prestado a como quiera entonces no hay régimen de consecuencia para la corrupción no hay nada todo esto usted hablaba del senador Felipe Bautista sometido por este mismo gobierno por más de 25 mil millones la cámara de cuenta también con Diandino Peña lo somete pero lo peor de todo 35 mil millones lo peor de todo y en qué cabeza democrática cabe que un expresidente de la república pueda ser conminado por un narcotraficante para que le pague 200 millones de pesos que cogió para financiar la campaña política y no se estremezca el país de arriba abajo oye qué sociedad primitiva es esto nosotros estamos en tiempo del Homo Erectus el Homo Erectus fue el que por primera vez conoció el fuego hace 3.8 millones de años que el hombre es bípedo nosotros estamos casi en esas épocas entonces no es posible yo todavía no sé por qué pero yo todavía tengo esperanza de que esto no sea de verdad porque si no el pueblo tendrá que tomar conciencia aunque usted lo vea dormido aunque usted lo vea pasivo aunque usted lo vea indiferente la gente va despertando y eso yo lo estoy notando en las calles por eso se ha dejado de hablar de 80% de popularidad de 70% de popularidad de 60% de popularidad porque ya la pava no pone donde ponía como decía un amigo nuestro por ahí está el pueblo está tomando el futuro su propio futuro en sus propias manos y haciendo conciencia para producir un cambio político y que esta esta reelección este estado de perversidad no continúa don Guillermo y quiero concluir diciendo será posible que en un país tan endeudado y tan lleno de pobreza y de miseria se pierdan 60 mil millones denunciado y documentado por la cámara de cuenta en el caso Feli Bautista en el caso de la Oprevi de todo esto y que no haya ningún tipo de consecuencia que todo esté bien y entonces hoy como es posible esto el pueblo sabe que su miseria tiene un responsable y ese responsable es el PLD don Ramón Alburquerque entonces barril del petróleo que sus precios no van no se expresan en favor del pueblo para bajarle como baja el barril del petróleo con justicia los combustibles la tarifa eléctrica y como eso se representa para rebajar el costo del transporte de carga de pasajeros aéreos que piensa usted de todo eso si hay un factor de costo delicado y que todos los países del mundo manejan con mucha dinámica porque eso se refleja en la capacidad competitiva del país eso se refleja en el costo de la vida eso se refleja en todas estas cuestiones en la capacidad exportadora del país y ya que se eliminaron las barreras competir con los bienes importados también son los combustibles ¿por qué? bueno porque los combustibles son transversales están presentes en todo la producción agrícola tiene un alto nivel de consumo de combustible la industrial todo el transporte una vez producidos los bienes hay que transportarlo a los centros de consumo nosotros fuimos quienes dijimos en este mismo programa hace un tiempo que la entrada en producción del fracking la otra fuente masiva de petróleo que no eran solo los combustibles fósiles iba a cambiar la economía pero la ha cambiado en un momento extremadamente delicado y yo veo que lo que se está haciendo todo es contrario a lo que debe hacerse los combustibles vamos a entrar a analizarlos actualmente cuesta de 38 40 42 dependiendo si usted compra el West Texas si usted compra en Venezuela si usted compra en Trinidad Tobago si usted compra el Brent o si compra el Arabia Sweet 38 40 38 40 dólares el barril no quiere decir que se ha mantenido así en todo el año ni que se va a mantener va a haber fluctuaciones porque el fracking tan pronto baja el precio demasiado deja de ganar dinero y tienen que reducir la producción pero se mantiene en los rangos se va a mantener lo predijimos de 45 dólares el barril ahora ¿qué quiere eso decir? ¿a cómo debe venderse el combustible aquí? nosotros fuimos y lo digo con mucha satisfacción creamos la ley propusimos la ley 112-00 para que en el país cuando subiera el precio del petróleo a nivel internacional subieran aquí cuando bajaran bajaran de manera que eso debe ser automático el gobierno no tiene ningún grado a través del Ministerio de Industria y Comercio de Discrecionalidad si bajó tiene que bajar si sube tiene que subir ahora mediante resoluciones en ese Ministerio de Industria y Comercio han ido subiendo los márgenes de ganancia a los distribuidores que hoy porque allá en Santiago mi querido Santiago una estación de combustible le pide al distribuidor que le suple un camión de 10 mil galones se gana 13 pesos por cada galón 13 mil 130 mil pesos se va a ganar solo por coger la llamada y ordenar que manden esos 10 mil galones a mi querido Santiago de los Caballeros pero también el detallista se gana de 22 a 25 pesos dependiendo el combustible que sea y entonces se va a ganar 230 mil o 250 mil pesos por tanque de 10 mil galones todo esto se resume diciendo en Estados Unidos o en casi todos los países del área el margen el porcentaje de la distribución combinado es 11% aquí es 38% pero en las actuales circunstancias debe pasar del 45% pero en cuanto a los impuestos en Estados Unidos es 8% en términos globales porque hay varía entre los estados pero aquí ahora mismo debe ser el 60 o el 70% ¿por qué? yo me pregunto ¿quién es que se está quedando con los miles de millones porque si el petróleo vale mire en el 2008 el petróleo llegó a 138 dólares el barril y la gasolina valía 200 pesos 200 pesos de manera que si hoy está 38 con 40 120 o 130 pesos debería ser el precio y no todas esas ridiculeces que hay ahí y a la superintendencia de electricidad que no es a la CD que le corresponde eso sino a la superintendencia que es la que fija la tarifa debe acordarse que se han omitido las emisiones de nuevas resoluciones ajustando los precios argumentando que el precio de la electricidad tenía que ser pagado de todas maneras y que si no se pagaba entonces había que dar más subsidios lo cual parece entendible pero ahora con los precios de 38 dólares es el gobierno el que se hace daño ¿por qué? porque no hay cómo explicar que si usted mantiene una tarifa cuando era 120 y 125 dólares ahora que está en 38 con 40 usted la mantenga igual entonces los gobiernos tienen que cuidarse y el pueblo que bien que usted haga este programa por eso este programa es una contribución al equilibrio democrático y a que el pueblo despierte para que no se deje masacrar lo que se está haciendo actualmente y esas explicaciones de este ministro de industria y comercio que son ridículas que provocan ira que son perversas ¿por qué? porque sale con argumento como si él fuera un mongólico un retrasado mental entonces este pueblo no merece ese trato con el tema de los combustibles repito hay que averiguar quien se está quedando con los miles de millones de pesos y dólares porque a un petróleo de 38 con 40 con precios como si costara 125 138 dólares el barril quien es el gobierno junto al sector privado pero quienes son los que se están quedando con todo este dinero para que el pueblo lo sepa y los castigue entonces entonces el pueblo no va a tener oportunidad de que le bajen los precios de los alimentos de las medicinas de todos los artículos de alto consumo que se transportan con combustibles que se transportan con petróleo el pueblo dominicano no va a tener ni siquiera los boletos aéreos bueno ese es el problema aquí en este país se consume aproximadamente unos 150 mil 150 160 millones de aptur él es AB corta TUR eso quiere decir Aviation Turbine Gas el gas de turbina de aviación que no es otra cosa que el mismo gas kerosene de la lámpara humeadora pero que se filtra para que sea más limpio porque las turbinas son cuestan millones de dólares y eso frena el turismo y eso encarece todo el tema de la agricultura le puedo decir no hay situación más desesperante que cuando esos tractores que tienen que preparar la tierra pero no solo eso los fertilizantes también tienen al productor quebrado y cuando transporta esos productos a la ciudad a los centros de consumo ahí también tiene unos sobrecostos porque las tarifas de transporte terrestre en este país son las más altas de toda la región entonces yo me pregunto ¿cómo queremos que el país sea competitivo que la economía crezca? y debo decirle don Guillermo que el país debe pensar bien el gobierno debe pensar bien lo que está ocurriendo China era la locomotora del mundo el crecimiento económico en China estaba arrastrando al alza los precios de las materias primas y los metales pero ya China ha tenido un frenón de golpe la economía china ha visto desplomar la bolsa de Shanghái y todas en cadenas las demás bolsas la de Hong Kong todos y eso ha provocado la caída de las bolsas de Europa y el resentimiento de y entonces en los Estados Unidos de las bolsas Wall Street pero ojo el gobierno chino que se está sacando unas calificaciones de 100% devaluó el yuan ¿qué está ocurriendo? estamos a la puerta de una recesión cuando eso se materialice a nivel global porque ya no lo están diciendo The Economist el Financial Times lo está diciendo el Wall Street lo está diciendo el New York Times lo están Le Monde Le Figaro lo está diciendo el Corriere de la Cera todo el mundo le está diciendo que hay amenaza seria de una recesión económica ¿dónde va a poder colocar este gobierno 4 y 5 mil millones de dólares en bonos soberanos para poder gobernar? ¿por qué? porque ya este gobierno ha llevado los gobiernos del PLD han llevado a este país a la situación siguiente que tienen que coger 4 y 5 mil millones de dólares y de los 5 mil que coge 3 mil 500 son para pagar vencimiento intereses y capitales eso le llaman estado de deuda perpetua cuando un país ya no genera suficientes recursos para pagar sus obligaciones de la deuda tiene que coger más prestado para pagar esos préstamos ingeniero Ramón Alurquerque brevemente cambio político frente a un gobierno malo peledeísta y una reelección malísima que nos daña a todos en tiempo de inseguridad ciudadana y en tiempo en que el periodismo gobernante quiera avasallar a los opositores para mantenerse en el poder para como usted decía más de lo mismo que diría usted pienso que casi el único discurso y no soy egoísta que debería escuchar el presidente Danilo Medina si quisiera no terminar en los peores términos de la historia es este que nosotros estamos desarrollando aquí en cierta forma nosotros le estamos dando las las vías y las maneras de no seguir hundiendo el país ahora como yo sé que no lo va a hacer como yo sé que el PLD le impide al presidente gobernar porque lo ha dicho el comité político aquí se hace lo que diga el comité político el comité político ha impuesto todos estos funcionarios el comité político dice que no se puede trancar a nadie que aquí no puede haber justicia y que solo puede haber impunidad el comité político y el presidente obedece ante una situación así en que el presidente es prisionero del comité político y que el PLD ha hecho la más desastrosa gestión el pueblo sería un suicida si no se plantea una búsqueda de esperanza nuevas formas de vida a ver si mejora su situación y en el panorama cuando uno lo mira y lo otea el único que aparece es Luisa Binadero joven bien preparado de finos modales considerado piensa piensa antes de actuar respeta a los demás de una familia de educadores 40 años educando una gente que nació en los valores y en los valores se mantiene ninguna nación ha establecido ni ha construido su prosperidad en base al delito y la delincuencia es en base a los valores a las buenas costumbres y a los proyectos económicos sanos y verdaderamente rentables y eso es lo que representa Binadero yo pienso que el empresariado que anda buscando seguridad productiva seguridad jurídica que anda buscando estabilidad para que el pueblo prospere tenga mejores salarios y pueda vivir mejor tiene que estar pensando en Binadero el que quiera resolver el problema de la inseguridad ciudadana el sicariato los criminalidades tiene que estar pensando en Luis ha sido el único que dice que le va a empezar a pagar entre otras cosas 500 dólares a cada policía hay gente que dice eso no es realista claro eso solo costaría 7500 8 mil millones de dólares 23 mil pesos de pesos cada uno los rasos claro no pero que al año en el presupuesto solo representaría 8 mil 500 millones de pesos y esos 8 mil 500 millones de pesos lo entierra mi amigo de andino en cualquier túnel que no existe porque él se inventa muchísimas fosas de que tiene que llenar porque eso se hace sin diseño y sin presupuesto el único país del mundo entonces yo pienso que Binadero ha venido en el momento oportuno por eso siempre desde Zunzú Maquiavelo de Baltasar Gracián Azorín hasta llegar a Green con sus 48 leyes del poder siempre se ha dicho que cada tiempo diseña su propio líder y cada pueblo en cada momento de su desesperación histórica encuentra su redentor Luis Abinader es el hombre del momento todo el PRM en torno a él lo vi en Santiago lo veo donde quiera que voy yo no voy a observar la alegría ni la algarabía de los compañeros y compañeras que están en las caravanas yo voy a ver los patios la gente que a lo mejor tiene un empleo un domingo y quiere expresarlo a través de una ventana en un apartamento para que no lo vean yo me pongo a ver en el fondo en la sala que mucha gente también que tienen su tarjeta de solidaridad para que no se la quiten desde los patios se van a los patios y le levantan la mano a uno cuando eso ocurre uno que ya tiene experiencia don Guillermo estamos ante signos inequívocos de un cambio de gobierno ingeniero Ramón Alurquerque muy brevemente vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación lo más importante para los pueblos es la alimentación la salud la educación y el empleo como el PLD ha sido indiferente porque aún en la educación que fue una decisión que tomó la sociedad el 4% pero aún no le traen del mismo ministerio de educación denuncia de que allí un aula cuesta lo que vale un apartamentico de lujo en la ciudad entonces este pueblo es demasiado inteligente este pueblo está construyendo su propia solución a su desgracia momentánea pueblo dominicano Luis Sabinader es la respuesta como hombre serio inspirado en los mejores sentimientos y va para el poder porque yo sé que tú no vas a repetir errores del pasado don Ramón Alburquerque nosotros igual que usted apoyamos a ese candidato ético morario honesto Luis Sabinader que representa tantas esperanzas en tiempo de que el autoritarismo no es posible sin ser un retroceso en tiempo en que la concentración de todos los poderes en manos de un partido es un retroceso daña a la república y expone su democracia nosotros igual que usted tenemos las mismas consideraciones de que hay que hacer oposición para que cada cuatro años tengamos un presidente diferente por eso apoyamos a Luis Sabinader al partido revolucionario moderno y a todas las instituciones que representen oposición política que patrocinen el cambio político estamos apoyando usted y nosotros la ternabilidad política en democracia y en libertad que bueno que así sea le reiteramos que este programa siempre hará frecuente la presencia del ingeniero Ramón Alburquerque ese gran trabajador político que está trabajando tanto en la provincia de Santiago y que le deseamos muy buena suerte amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el ingeniero Ramón Alburquerque es el líder opositor que respeta su sociedad y ante todo que trabaja para el fortalecimiento de la democracia y de la libertad en la República Dominicana en tiempos en que el paladismo gobernante quiere el autoritarismo y el partido único y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República con el licenciado Danilo Medina Sánchez en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente quien podía creer en estos 48 mil kilómetros cuadrados en nuestra querida quisqueya en nuestra querida República Dominicana de más de 10 millones de dominicanas y dominicanos que usted el primero de todo ese presidente que nos habló que no iba a mejorar la calidad de vida a todos y no nos la mejora hoy es el que impide que el pueblo dominicano pueda beneficiarse si podemos utilizar el término de un barril del petróleo que está en caída libre 38 40 dólares el barril y no nos baja la tarifa de energía eléctrica en su justa proporción no la han bajado en nada y se niegan en esta semana 11 pesos ha bajado el calón de gasolina señor presidente cifras ridículas frente a un pueblo dominicano que merece disfrutar de precios bajos del barril del petróleo que va a continuar bajando de acuerdo a los expertos que dicen que va a tener una volatilidad entre 21 dólares y 45 dólares el barril señor presidente ser eficiente en un gobierno es trabajar para ayudar el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo dominicano usted ha renunciado a ello de la misma manera en que renunció a ser antireleccionista cambió su palabra la irrespetó porque ahora busca repostulación presidencial para continuar con más de lo mismo y 15 años con los mismos funcionarios y no le vamos a decir lo que muchos de ellos en que se han convertido no solamente en arrogantes y prepotentes sino en multimillonarios sin explicación porque el 16 de agosto 96 eran pobres ni pagaban impuestos porque no tenían dinero y ahora si tienen son los únicos que están seguros andan con muchos guardaespardas que los cuidan la delincuencia no les llega y así el pueblo dominicano tiene que abrir sus ojos señor presidente para decirle a ustedes a los que quieren continuar en el poder el 15 de mayo quieren confundir avasallando a los opositores el pueblo le tiene que decir que no pasarán nosotros también decimos que no pasarán porque la democracia dominicana necesita la alternabilidad política señor presidente nosotros no entendemos como es posible que usted no le baje los combustibles con la justeza que debe bajarlo cuando daña los alimentos los precios de los alimentos de la medicina y de todo porque insistir en dejarlo porque de ahí sacan tantos millones para usarlo en la reelección preguntamos nosotros señor presidente el plebeismo que usted representa representa y usted es el campeón de ello la fábrica del endeudamiento dos presidentes peledeístas en 15 años usted ha superado con tantos miles de millones de endeudamiento con la justificación que usted quiera que le dejara aquel presidente corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina ese que patrocinó corrupción sin sanción y que todavía es presidente del PLD señor presidente el pueblo dominicano necesita que el primero de todo escuche la voz del pueblo la voz del pueblo quiere mejoría pero la voz del pueblo quiere una cosa imprescindible que la hemos la hemos perdido en los gobiernos peledeístas de 15 años la seguridad ciudadana presidente no hay paz no hay tranquilidad nadie está seguro un papá una mamá un hijo un hermano por lo que fuera un amigo nadie está seguro cuando sale de su casa si va a regresar vivo todavía peor presidente lo que tienen que cuidarnos ahora también son delincuentes muchos de ellos no todos gracias a Dios militares y policía andando con esa delincuencia y con esa droga que nos daña y que ya no se sabe donde no hay droga y todo eso fue en su peledeísmo gobernante de 15 años señor presidente hay que escuchar la voz del pueblo el pueblo está sufriendo el que gana un sueldo presidente el dinero no le da y todavía le va a dar menos cuando vemos esa tasa de cambio en crecimiento 45 pesos con 20 centavos hay que poner para comprar un dólar presidente y eso si lo siente el pueblo y cuál es la mejoría que usted no prometiera y que no ha llegado cómo usted no va a cambiar cuándo no va a cambiar lo malo por lo bueno cuando el pueblo dominicano está sufriendo más hambre y más desesperación también en su gobierno cuándo se va a sancionar a tanta gente que ha robado y que ha saqueado el patrimonio de la nación del dinero de nuestros impuestos y ahora señor presidente a partir del primero de enero su gobierno que va a aumentar un 3% el ITEB oiga usted presidente más sufrimiento para la familia dominicana no lo haga presidente candidato peledeísta Danilo Medina Sánchez es una pena que usted no se dé cuenta que estos son los tiempos para que cada cuatro años tengamos un presidente diferente y de un partido diferente por eso aquí en Aeromundo le pedimos al pueblo dominicano que no vote por usted que no vote por el continuismo que no vote por el autoritarismo ni por el liderazgo único suyo ni el partido único que vote por la eternabilidad política que los representa ese presidente que queremos nosotros ese candidato presidencial ético morario honesto Luis Sabinader el candidato de las esperanzas y del cambio político reflexione usted y nosotros señor presidente en tiempo en que usted tampoco escucha la voz del pueblo para hacer lo que el pueblo quiere que los precios de los combustibles y la tarifa de eléctrica bajen no de la manera ridícula en que han bajado hoy es decir que lo han bajado en este fin de semana 11 pesos eso es ridículo presidente no hay proporción en tiempo de tanto sufrimiento de la madre dominicana de la madre soltera del jefe de familia de los profesionales y los obreros que no ven esperanza con su continuismo que son más de lo mismo y quieren cuatro años más queremos siempre que usted reflexione señor presidente en favor de la democracia y de la libertad muchas gracias y como siempre quiero agradecerle a la gran mayoría del pueblo dominicano que nos escoge cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro aeromundo responsable y constructivo que le da la cara al presidente de todos al primero de todos haciéndole críticas a una administración que está ciega sorda y muda para escuchar a los más pobres que sufren más hambre y a la clase media que destruyen y empobrecen por eso el cambio político es la solución para producir alternabilidad política que bueno que así se produzca en favor de todos hasta el próximo domingo si Dios quiere ¡Gracias! 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 Aeromundo